Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video en Semana Noticias. Hoy, con la historia de un grupo de alegres personas de Natagaima en el departamento del Tolima, quienes no se aguantaron el confinamiento y decidieron adelantar las clásicas fiestas de San Juan a su modo, poniendo en riesgo a la población. El video que fue grabado en uno de los barrios de Natagaima el pasado fin de semana muestra a más de 100 personas quienes invadieron las calles utilizando toda clase de festones, además de instrumentos musicales, papallera e incluso con una reina de belleza, todo para celebrar las tradicionales fiestas de San Juan. Según el alcalde del municipio, ninguna de estas actividades estaba programada y mucho menos autorizada. Rechazamos este tipo de manifestaciones, no las promovimos, entendemos que por encima de todo está la vida y la salud y que debemos garantizar la bioseguridad de todos nuestros ciudadanos. Por eso, estamos dispuestos y solicitamos a la autoridad de orden regional competentes para que se investigue, se clarezcan los hechos y se castiguen a las personas responsables que han puesto en duda los protocolos de bioseguridad, la tranquilidad y la calma de nuestro municipio. El día de ayer, cuando nos enteramos de la situación por cuenta de la comunidad, abocamos conocimiento a la Policía Nacional, quienes actuaron al sitio, pero debido al poco número de policiales y a la gran cantidad de gente que comenzó a aglomerarse, fue imposible controlar de manera inmediata esta situación. El secretario de Salud desde Ibagué hizo una fuerte advertencia a las autoridades municipales. Es decirles que no nos va a temblar la mano para que se cumplan las restricciones dadas por el gobierno nacional y departamental. Lo anterior, debido al desorden que se ha presentado en este municipio por las festividades que se viven en esta época en el departamento. Ustedes y nosotros, todos en conjunto, tenemos que propender y luchar por la salud de ustedes y de sus familias. Por eso, hacemos un llamado de atención a la alcaldía municipal para que, por favor, haga que se cumplan las directrices dadas por el gobierno nacional y también a la policía del municipio para que efectivamente saque y elabore los comparendos necesarios a las personas que no han cumplido y que no están cumpliendo con el aislamiento obligatorio en este momento. Natagaima, pueblo tradicional del Tolima, solamente tiene un caso de coronavirus, el cual se encuentra ubicado en una UCI de Ibagué. Aún así, el riesgo de contagio puede ser latente. La decisión que han tomado las autoridades de salud municipales es hacer un cerco epidemiológico a las casi 100 personas que salieron a celebrar para poder saber si alguna de ellas contrajo la COVID-19. Este pueblo, en estos momentos, tiene un problema muy grave, ya que las UCIs ubicadas allí no serían suficientes si se llega a presentar un contagio masivo. Soy Fabián Yañez y esto es Semana Noticias. ¿Les gustó el video? Cuéntenos en la caja de comentarios. ¡Gracias!